Marcelo Estaneto, referente de la actividad inmobiliaria, explicó cuál es la actual situación en este sector. Bueno, nosotros estamos pasando como tantas veces un momento de crisis, de acomodamiento, llamémosle así. ¿Qué pasa? Entró un nuevo presidente que lleva unos meses, que tiene unas ideas distintas y una sociedad que está queriendo cambiar de forma de actuar. Fruto de lo que está pasando, te diría, a nivel nacional, provincial y mundial. Se está acomodando y debería, para poder crecer, acomodarse. El acomodarse quiere decir, por ejemplo, que los valores de los alquileres vayan en un valor razonable, que los sueldos también acompañen, o sea, para que haya un orden y la gente pueda planificar. Cuando todo eso se acomode, el mercado inmobiliario anda muy bien. Mientras no se acomode, la gente está con mucho miedo y esperando a que se acomode. Se habla de aumentos desproporcionados de alquileres. Y bueno, vuelvo a decir, es una pelea constante porque lo hablo como intermediario. ¿Qué es lo que queremos nosotros como inmobiliarios? Que los dos estén conformes. Eso muchas veces no se da.